A media sesión el IBEX 35 cotiza en máximos de la jornada con subidas del 0,60%. Aún así sigue siendo una jornada muy tranquila al igual que la del lunes, martes y miércoles en una semana que está siendo claramente de transición. Vamos a ver si hoy las palabras de Janet Yellen consiguen animar un poco al mercado. Dicen los expertos de Link Securities al respecto que lo más relevante de la jornada de hoy es precisamente esta comparecencia de la Presidente de la Reserva Federal ante el Comité Económico Conjunto del Congreso en la que hablará sobre las perspectivas de la economía estadounidense. Añade que será interesante comprobar si Yellen habla de las políticas fiscales expansivas que pretende implementar Trump durante su mandato y de cómo estas políticas podrían influir en la política monetaria del Banco Central estadounidense. Eso en cuanto al dato más importante del día en una jornada en la que Popular vuelve a ser el peor valor del IBEX 35 y en la que todos los bancos del IBEX 35 están cayendo con relativa fuerza también los más grandes como Santander y BVA. Los mercados siguen muy pendientes de lo que pueda ocurrir dentro de un par de semanas el 4 de diciembre en ese referéndum que se va a celebrar en Italia para ver si finalmente los italianos dicen sí o no a las reformas constitucionales que ha propuesto su primer ministro Matteo Renzi. Señalan al respecto los analistas de Link Securities que este aspecto el referéndum constitucional italiano va a mantener muy presionados a los activos sobre todo si las encuestas siguen señalando que una mayoría holgada de italianos va a rechazar las propuestas de Matteo Renzi. Si ocurre esto advierten desde Link Securities incluso podríamos asistir a la división del primer ministro italiano y con eso a que Italia se convierta en un nuevo foco de tensión en Europa.